El capo Guzmán recibió a Emma Coronel en la cárcel. ¿En serio? Nos llegan informes que el capo de la droga, con quien hace un par de años Kate del Castillo, sostuvo una reunión que tanto revuelo sigue causando, pudo ver a su mujer y sus dos meñizas, quienes habrían acudido a la cárcel de máxima seguridad en Nueva York, en donde aguarda el juicio por los delitos que le adjudican. Rosy le tenía una envidia increíble. Rosy era... era bien canija. Rosy era tan... Una vez estábamos mirando los premios de Andamá.